Dando vueltas entre fotos de ayer Hace cuatro días que no pasa nada Y no me quiero ir de aquí Revivo momentos junto a mis amigos Sin dormir, sin dormir, sin dormir Pretendo inventar un mundo que se aleje de aquí Los vicios que quieras encontrar Con gente buena y de verdad Vámonos de viaje por estos caminos Para que perderse y morir Revivo momentos junto a mis amigos Sin dormir, sin dormir, sin dormir, sin dormir Pretendo inventar un mundo que se aleje de aquí Los vicios que quieras encontrar Con gente buena y de verdad Pretendo inventar un mundo que se aleje de aquí Los vicios que quieras encontrar Con gente buena y de verdad Dando vueltas entre fotos de ayer Sin saber, sin saber qué hacer Pretendo inventar un mundo que se aleje de aquí Los vicios que quieras encontrar Los vicios que quieras encontrar Con gente buena y de verdad 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 Así ¡Gracias!